Hola amigos, análisis y proyección de la etapa 16 de montaña en el Tour de Francia 2021. Una etapa muy interesante que tiene un inicio de descanso muy complicado, con 4 premios de montaña que serán toda una expectativa para ver cómo amanecieron amigos. Se las describo a continuación. En el kilómetro 54, premio de segunda categoría. En el primer descanso entre ese premio habrá la oportunidad de experimentar las metas volantes en el 84.7. En el 101, premio de primera categoría. Qué manera de aprender lo duro que es este Tour saliendo de un día de descanso y enfrentando esta etapa tan complicada. Una travesía de descenso a partir del 101 que llegará hasta el 119, donde empezará nuevamente un ascenso a un segundo puerto de segunda categoría que tendrá gran dificultad. Ese puerto es de 5.4 kilómetros y 7.1 de grado de inclinación. Difícil el puertecito este. Una travesía muy larga hasta la etapa, digamos, donde en el 162 se enfrentarán un puerto de cuarta categoría antes de la meta. Puerto corto de 800 metros, pero al 8.4 de media terminará siendo el que defina el ganador de la etapa. ¿Qué esperamos este día? Bueno, un control del líder significativo dejará ir una fuga importante con las intenciones de los puntos de la montaña. Veo una definición de la etapa a partir del kilómetro 130, donde en ese puerto final, que es duro y complicado, veremos acción y fuegos artificiales de parte tanto de los que estén en la fuga como de la gente de la general. Posibilidades de la fuga 50-50 amigos, esta es una etapa interesante porque es después de un día de descanso y tendrá grandes emociones en el cierre. Gracias amigos por estar en intervalo donde la pasión se vive en dos ruedas. Estamos en el Tour de Francia y no olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita. Gracias amigos.